Yo creo que el tema de la moral y yo diría el tema de los principios es un asunto de vida o muerte en términos de un proyecto político. Primero ubicar que vivimos en un sistema, no solamente aquí, sino en un sistema capitalista donde el pragmatismo utilitario es la regla y donde el dinero y la ganancia es la razón de ser de este sistema. Y en esta lógica, es esta lógica que permea al conjunto de la sociedad y aquí y en China, lo digo claramente. En esa perspectiva el tema de los principios para la izquierda es fundamental, es estratégico y es un tema donde hemos perdido y es por eso donde vemos que el pragmatismo vulgar se convierte en la lógica de operación y de actuación de muchos sectores que se llaman de la izquierda. Por tanto, el tema que se ha dado a llamar en América Latina, la batalla de las ideas, o que aquí dice el observador, la lucha por un nuevo pensamiento, la lucha por una nueva conciencia, tiene que ver mucho con este tema de la moral, con el tema de los principios y de qué es lo que nos da identidad para actuar en la vida pública. Y este es un tema central que mañana hay que retomar en términos de la perspectiva que podemos tener como proyecto de izquierda, como proyecto progresista para hacer mayoría y cambiar este país. Y por tanto, meto otro tema, el tema de los medios de comunicación, porque no podemos desligar este asunto de la batalla que debemos dar por democratizar los medios de comunicación, no solamente por tener una propuesta. Las propuestas creo que están hechas y si somos gobierno lo vamos a lograr con el apoyo de la gente. Pero tenemos un reto inmediato, que es cómo revertir todo este control que tienen los medios de comunicación, todo este andamiaje que está construido y que va generando el fenómeno de la opinión pública, porque el fenómeno de la opinión pública es una lucha de ideas, es una lucha de valores, es una lucha de principios, donde la izquierda tenemos que dar también la batalla. Entonces creo que es un asunto central, hay que discutirlo mañana en términos de proyecto, de qué estamos pensando en este tema y en concreto en términos de la práctica política, cómo vamos a enfrentar al duopolio televisivo, cómo vamos a derrotar el cerco mediático, incluso a la luz de las experiencias que estamos viviendo, pues no solamente en México, en América Latina y en el mundo, porque este es un problema estructural del sistema que estamos viviendo y que tenemos que actuar y derrotar en lo inmediato, porque nuestra alternativa, nuestra opción es electoral, es pacífica y por tanto implica construir esta nueva corriente de pensamiento en la sociedad, acompañada de un programa, pero también ese programa tiene que estar anclado en los valores que le dan identidad a un proyecto de izquierda. Entonces creo que es un tema que hay que retomar también en el debate. Para empezar quisiera llamarle la atención a ustedes sobre un punto que quizás poco advirtieron, y es que entre la presentación que hizo aproximadamente hace un año López Obrador en su proyecto alternativo, sus 10 puntos, y la presentación que se hizo hace poco en el Zócalo de los 10 puntos ya trabajados por la comisión correspondiente, hubo un cambio dramático, y es que el punto del nuevo pensamiento que tiene que ver con nueva moral, nueva ética, etc., estaba en el punto 10. Quizás todavía López Obrador seguirá respondiendo al reflejo condicionado que tenemos de considerar que el asunto de la moral es un asunto importante, pero no tan importante como otros temas. Es un asunto medio filosófico, medio religioso, concluye siempre en moralismo, en consecuencia quedó en el punto 10. Pero si ustedes observan la propuesta ya hecha pública para debate, el punto 10 se convirtió en el punto 1. Y a mí eso me alentó mucho porque hay un cambio de paradigma, tiene un cambio de visión completamente. El asunto de la ética, de la moral, de los principios, ya no es un tema más, es el tema que sirve de punto de partida para abordar todos los demás temas que tienen que ver con economía, con política, con el aspecto del Estado, etc., etc., que contiene ese proyecto. Por eso hay que prestarle mucha atención a esto. Este es el gran tema, es nuestro punto de partida. No hay solución en esta sociedad, ese es el punto de vista que está implícito, si no resolvemos el problema ético-moral. Es decir, ¿cuál es la situación que tenemos en el país? Lo decía el maestro Sánchez Vázquez, en ninguna sociedad hay nunca una moral. Hay al menos dos morales o más en competencia. Y lo que tenemos en este país es dos patrones morales en competencia. El patrón popular de moral y lo que podemos llamar el patrón oligárquico de moral. Este patrón oligárquico de moral está vinculado al triunfo, en la medida en que tomaron el poder político, el poder económico, del neoliberalismo en los últimos 30 años, que ha trabajado por su moral. Esta moral oligárquica que pone en el centro. Por eso estoy de acuerdo con lo que se ha hecho aquí. No es un asunto de personas que son corruptos o no. Es un problema estructural que tiene que ver con las instituciones, como señaló el maestro Valadez, pero yo diría también que tiene que ver con la estructura socioeconómica. Si no cambiamos la estructura de las instituciones y no cambiamos la estructura socioeconómica, esto no puede resolverse. Veamos la estructura socioeconómica. ¿Cuál es la moral oligárquica básica? La moral oligárquica básica neoliberal es sostener todo a partir del mercado. El mercado ha sustituido a Dios. No sé si ustedes se han dado cuenta. En la visión de los neoliberales, Dios ha ido acumulando todos los atributos, las características, los valores, que las grandes religiones le atribuyen a Dios. ¿Qué dice ustedes? Que el mercado se le llama para empezar la mano invisible. Es invisible como Dios. Pero además es un mercado, el mercado es justo como Dios, porque le da cada cual lo que se merece. Distribuye adecuadamente las cosas. Pero además, como Dios se autorregula, el mercado se autorregula. Por eso es que el Estado no debe intervenir en la regulación del mercado, dicen los neoliberales. Y así sucesivamente, si ustedes analizan la visión del mercado que se ha impuesto, es una visión que concibe al mercado con las características de Dios. Y en consecuencia de ahí deriva todo un mundo moral que dice, el que tiene éxito no es el que se comporta adecuadamente con sus semejantes, el que es solidario, etc. Es el que gana más. Es el que es capaz de acumular más. Es el que no se interesa por el otro. Yo siempre recuerdo este propósito. A Dios cuando en la Biblia le pregunta a Caín, Dios ya sabía, pero ladinamente le pregunta a Caín, ¿y qué pasó con tu hermano Abel? ¿Y qué respondió Caín? ¿Acaso yo soy el protector, tengo que preocuparme por mi hermano? Dios no le respondió, pero la respuesta sociopolítica de la izquierda es que sí, que sí tiene que preocuparse por su hermano. Y de ahí derivan consecuencias estructurales de políticas públicas. La derecha no se interesa por el otro, no se interesa por los jóvenes, no se interesa por los viejos, no se interesa por los estudiantes, no se interesa por el otro. En la moral de la izquierda, y eso se expresa en sus políticas, no es nada más teoría, es práctica, esa moral implica el que siempre nos tenemos que preocupar por el otro, por nuestro hermano. Y por eso la política pública de la izquierda, es una política que se preocupa por los otros, que protege a los otros, que se preocupa por su bienestar. En la moral oligárquica, eso no entra. Lo único que preocupa es la tasa de ganancia. Nosotros pertenecemos, espero, a una de esas dos moralidades en competencia, a la moral que podemos llamar la moral popular, que tiene entraña histórica, raíces muy profundas, y que se basa en principio como el de la solidaridad, el de la visión comunitaria, el de preocuparse por el otro, etcétera, etcétera, el de distribuir, el de dar, no sólo recibir, todo eso está siendo destruido poco a poco por la moral oligárquica que se está imponiendo en el país. Hay que detenerla, frenarla, echarla para atrás, y crear una nueva moral pública, moral económica, que se funde en esas raíces que México tiene en abundancia, robustas, y que nos permitirían, en consecuencia, empezar a resolver los problemas del comportamiento individual, porque no es un problema de moralismo, del comportamiento, la tendencia, la inclinación inmoral de las personas. Es un sistema que nos lleva hacia esos comportamientos, que se ha hecho muy bien, permeando incluso a la propia izquierda, porque aprenden todos los días, en una sociedad, que funciona en todos sus aspectos, con una moral egoísta, individualista, no comunitaria, no solidaria, y los hace ver a por sus propios intereses, por su propia persona. Por eso, yo creo, que en ese sentido, el proyecto alternativo de López Obrador, es el proyecto mejor encaminado, que se ha propuesto el país.